Tela de sudadera con estrellas en negro. El fondo es de color gris. Como veis, las estrellas están como si no estuvieran nítidas, digamos, están como si fueran pintadas. Y la parte de atrás lleva un pelito muy suave y muy caliente. Es perfecta para hacer ropa y complementos de mujer y de niños.